Hola kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias y la reacción del premio de B tiene un divertido motivo en este programa los invitados deben jugar varios juegos pero antes pueden elegir su premio favorito de una amplia lista de artículos preparados para ellos para el elenco de seo jeans la lista de premios incluía un tubo de flamenco rosa que usaron mientras filmaban en méxico un juego de mango mil hojas de alga una botella de tequila una cámara digital un juego de hanyu premium un parlante ginebra una pistola de masaje punto set y un ramo de 100 rosas además había tres recompensas más en la alineación un pase para tu cara que se muestre exclusivamente al final durante 10 segundos yaya time donde las edades se invierten y las personas más jóvenes pueden hablar informalmente con las personas mayores ordenar y viceversa para los mayores y un pase para ascender a cuando de lugar a la próxima temporada liceo jean tenía los ojos puestos en la pistola de masaje mientras que yun yu mi dijo que quería las algas cuando choi won zik dijo que optaría por el final de 10 segundos con su rostro vi hizo lo mismo y el motivo detrás de su elección es que entre comillas lavó los platos con bastante frialdad tejun eligió el premio donde agregan una escena de su cara de jeans kitchen al final como un final de drama elegiré esto creo que el lavado los platos muy bien con estilo es un pasante así que quieres que usemos el lavado de platos como un final genial como entre comillas pasante asignado en el programa las responsabilidades de vi en la cocina incluían preparar ingredientes lavar los platos y limpiar incluso sin la recompensa de un segmento final con sus clips villa logró volverse viral una vez que salieron los avances del programa el hashtag this washing king en coreano se convirtió en tendencia en twitter poco después de que aparecieran los clips y con mina ex integrante de ello revela que fue chantajeada y estafada por este motivo mina habría comenzado el trabajo el 6 de febrero ya que prometía ser entre comillas muy bien pagado el trabajo el trabajo el trabajo lo obligaba a ingresar en una sala de chat con hombres y ella debía ganar dinero al recibir entre comillas puntos en el chat como obsequios que podría cambiarse por efectivo mina habría recibido puntos equivalentes alrededor de 8,00 millones de wons alrededor de 6,180 dólares en efectivo y pidió que se convirtieran sus puntos pero en cambio le habrían pedido que pagara dinero adicional para procesar las tarifas tuvo que pasar por 6 rondas de pagos adicionales para entre comillas subir su calificación como parte de los requisitos para la conversión no sólo eso una vez que se enteraron de que era una ex idol la amenazaron usando las fotos de sus piernas que había enviado en la sala de chat hay otras víctimas además de con mina y la policía está investigando el asunto actualmente se dijo que mina accedió a la entrevista para evitar que ocurrieran otras víctimas mina ya había admitido previamente a través de las redes sociales que había sido víctima de fraude laboral por chat ella afirmó que perdió alrededor de 38 mil 600 dólares y el amor de vi por el ramen lo llevó a una discusión acalorada vi mostró su amor por el ramen cuando apareció en seo jeans en the game caterers el programa se emitió y durante los episodios el elenco mostró su química además de ser azotado por el idol el elenco compartió divertidamente algunas anécdotas sobre vi que tienen internet durante el episodio hablaban sobre el amor de vi por el ramen fue tan intenso que el isio jean incluso compartió que hubo una entre comillas pelea entre el idol y su compañera de reparto yun yumi se reveló que vi se molestó mucho con yumi una noche cuando estaba comiendo ramen según seo jean vi se molestó mucho con yumi y le gritó mientras comía ramen parece que la pelea no fue importante pero entre comillas pelearon por tanto yun mi como vi dijeron que iban a comer ramen después de la cena entonces seo jean cocinó tres paquetes de ramen pero al final yumi dijo que estaba llena después de la entre comillas pelea se reveló que vi tuvo que comer dos paquetes de ramen solo durante el episodio seo jean reveló algo que la mayoría de los army saben vi ama su ramen se le preguntó a vi por qué comía ramen todas las noches y como era de esperar vi se relacionó con af con su respuesta es eso porque estaba cansado lo alivié mi estrés cansancio a través de eso fue conmovedor ver lo feliz que vi estaba comiendo el ramen y cuando yumi preguntó tejión cómo está el idol se veía feliz y contento comiendo seo jean se sorprendió por la cantidad de ramen que vi podía comer y compartió que comía de dos o tres paquetes cada noche luego vi respondió con ternura que el ramen sabía mejor porque estaba comiendo en buena compañía seo jean fue interesante increíble ver cómo puede comer de dos a tres ramens cada noche vi pude comerlo porque sabía mejor ya que estábamos todos juntos por supuesto no fue serio y vi yumi demostraron los cercanos que son durante el episodio de the game caters y seo jean the girl generation y su novio jungkyo son vistos en una cita desde que dispatch anunció que estaban saliendo el dúo llamó la atención por sus adorables interacciones ya que estén juntos o durante los horarios en los que se menciona a su otra mitad parece que el dúo se demostró nuevamente sojon y jungkyo hicieron que los internautas se desmayaran cuando fueron vistos en una cita juntos después de ir a ver a la coprotagonista de hospital playlist jean mido en el musical de su inaito la feliz pareja parecía más cercana que nunca cuando se les vio en el lugar mostrando su apoyo a sus amigos en particular muchos fans también notaron que sojun y kyun hu vestían entre comillas trajes de pareja ya que parecían combinar sus colores y estilos a la perfección cuando se publicaron las fotos los internautas no pudieron conseguir suficiente de las imágenes de la pareja en entre comillas la cita en particular muchos notaron que el dúo aparentemente usaba atuendos entre comillas de pareja que coordinaban perfectamente su apariencia si esto no fuera poco los fans se desmayaron cuando notaron que cuando la cuenta de instagram del key drama compartió las fotos en una publicación a sojun en realidad le gustó la imagen de su propia cuenta personal de instagram con los actores anunciando su matrimonio cada mes muchos esperan no tener que esperar espera no tener que esperar demasiado para ver a sojun y kyun hu casarse bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este vídeo que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí así que esto fue todo por este vídeo recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publicó otro vídeo como éste y nos vemos en el próximo vídeo año año año